La policía local de Málaga ha retirado un total de 16 perros que se encontraban hacinados en un piso ubicado en el distrito Palma Palmilla a cargo de un hombre natural y vecino de Málaga de 49 años al que se le leían los derechos como investigado no detenido por un presunto delito de maltrato animal. Los ruidos y malos olores que ocasionaban los perros a los vecinos llevaron a mediados de enero a agentes de una patrulla de la zona a desplazarse hasta la vivienda y entrevistarse con el propietario que se mostró reacio a colaborar. El dueño no acreditó tener a ninguno de los perros vacunado además de no recibir asistencia veterinaria ni estar adecuadamente aseados ni pelados. La Sociedad Protectora de Animales a la que ya se le ha hecho entrega de los animales está en trámites para ponerlos en adopción para cualquier persona que desea hacerse cargo de los mismos. El servicio parte de una unidad de zona que tiene conocimiento que en una vivienda existen 16 perros en unas condiciones al parecer cuestionables. Una unidad de la Jefatura de Policía Barrio del Distrito Norte se persona en la vivienda de este hombre y le hace, consiguen convencerlo para que haga entrega de nueve perros, quedándose en principio al parecer con cinco. La veterinaria municipal nos remite un informe en el que manifiesta que los perros se encuentran en unas condiciones lamentables y el Grupo de Protección de la Naturaleza abre una investigación al respecto. En la primera entrevista con este hombre conseguimos que nos ceda, no cinco, sino siete perros, que eran los que finalmente tenía este hombre en su domicilio, de los cuales hemos encontrado que a dos le falta un ojo, a otro le falta la mandíbula inferior, otro se encuentra ciego de un ojo y con un derrame en otro, otro tiene un tumor y había varios, tres, que tenían una dermatitis extrema, llegando al punto de que de los 16 había que sacrificar a cinco, algunos ya han sido cedidos a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga y el resto están a la espera de que terminen los trámites burocráticos para que se hagan cargo ellos y los pongan en adopción.